Las vialeras justamente son las que hoy están sufriendo, y no solamente ellas, también sus subcontratados, las empresas que son subcontratadas por estas vialeras, por la falta de pago por parte del Estado. Y ellas son las que justamente también ahora se pronunciaron y expresaron su preocupación en torno a lo que se viene dando en el presupuesto del año que viene, la posibilidad de que el Estado siga invirtiendo en infraestructura frente al aumento del gasto rígido. Los empresarios destacan la diferencia de impacto que tiene en el crecimiento del país la inversión de este tipo frente al aumento de gasto rígido, es decir, gasto en salarios. En los últimos años la construcción creció muchísimo y esto implicó muchísima generación de mano de obra gracias a que se invirtió en este rubro. Y esto se va a cortar si no hay fuente de financiamiento, si es que los pocos recursos que tenemos, los escasos recursos, se destinan al pago de salario u otros gastos rígidos, como le llaman. Entre los hechos preocupantes señalados por los empresarios vialeros, mencionaron, por ejemplo, la aprobación por ley del pago a los exobreros de contratistas de Itaipú, lo que significaría un enorme agujero a las arcas del Estado. También el sector considera que este tipo de iniciativas tiene un tinte eminentemente electoral y que poco ayudan al desarrollo del país atendiendo el efecto multiplicador de la economía que atribuyen justamente al sector de la construcción. Pero escuchemos lo que decían los empresarios. Resulta que al final se van solicitando un montón de otras prioridades en el presupuesto nacional de gastos y vamos quedando nosotros el sector que tiene que ver con la inversión pública en infraestructura relegado a lo que va a pasar al final. Y ahí ya nos vamos acercando a los famosos topes de responsabilidad fiscal y un montón de cosas que al final, digamos, nos vamos poniendo el turno y se va reduciendo la posibilidad de mantener ese ritmo que traía nuestro país los últimos años en inversión pública. El FMI dice entonces, por cada un por ciento que va a gastos corrientes, eso impacta en 0,5 el valor PIB en la economía. Sin embargo, al meter a la infraestructura pública, ese 1%, o sea, en el mismo valor, en el mismo ejemplo, impacta en 2% en la economía, en el 2% del valor del PIB. 1% del PIB en Paraguay son más o menos 400 millones de dólares. Una reducción mínima que un organismo, por ejemplo, como el Ministerio de Obras Públicas, necesita la inversión anual, está por lo menos 1.000. Y entiendo que se está, por suerte, diluyendo y no saldría, pero son 950 millones de dólares. Que a todo lo que implica lo que estamos hablando es una montaña de dinero. Fíjate que, para ponernos más en perspectiva, la deuda del Ministerio de Obras Públicas con los contratistas ya supera los 450 millones de dólares, la deuda. Ahora estamos sembrando un presupuesto que va a contemplar muy pocas horas y van a ser restaciados. O sea, lo poco contemplado, lo disminuido en relación a los años anteriores, corre el riesgo de ser otra vez disminuido.